¡Yay! ¡Tenemos luces nuevas! ¡Soy tan feliz! Bienvenida a Seas, yo soy Yamili y mi familia y mis amigos me dicen Yamil. El día de hoy, que estoy estrenando mis luces, les traigo este maquillaje con el cual ustedes puedan lucir unos labios fuertes y profundos con unas sombras básicas y ponerte simplemente una blusa básica con tu chamarrita, un collar muy bonito y como dije en mi blog más uno, el collar lo hace todo. Como sabrás y si no lo sabes, te invito a que conozcas este blog más. Tengo un sorteo en el cual puedes ir a visitar el blog más uno, que aquí te dejo el link en el cual tú puedes inscribirte para ganarte estas lindas invitaciones. Son 40 invitaciones en un paquete de una caja, completamente configurables, con sus sobres, sus listones, sus tarjetas de agradecimiento y todo. ¡Listo para hacer tu cumpleaños más hermoso! Puedes participar en este sorteo dando clic en suscribir, recuerda darle al botoncito de la campanita y ponerme un solo comentario en el blog más uno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¿Les gusta? En sí es, en el noveno día de Navidad, el amor a mi vida me envió nueve señoritas danzantes, ocho señoritas de servicio doméstico ordeñando, siete cisnes nadando, seis gansos recostados, cinco anillos de oro, cuatro pajaritos cantando, tres gallinas francesas, dos palomas y una perdiz en un peral. Ay, hermoso, ¿no? ¿Te gustó este maquillaje? Es súper aplicable, ¿no? Es como de los días en los que no quieres tanta atención a los ojos, sino un poquito más a la boca. Así como para que sepan y lean tus labios. Y bueno, ya sabes que te voy a dejar aquí todas mis redes sociales por si quieres seguir en la platica y te voy a mandar un beso enorme navideño y nos vemos en dos días. Bye. Suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video y checa todo lo que tenemos para ti. Suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video.